Aquí también hicieron la orden de comparendo, ¿sí? Vamos a mirar a ver qué pasa acá. Bueno, vamos a mirar acá. Vamos a ver si está calibrada. La pregunta mía es... Vamos a ver si está calibrada. No, no. Debe hacer por formas de onda y 100% limpia. Lo segundo es... Seguramente, mamá, para que ya no se nos hagan la gasis, sabemos que se nos tiene una función de hacer. Y es algo que hemos escalado, pero... Es un tema que... O sea, le repito, porque... Hay policías de talento que son muy decentes como ustedes, yo me lo he encontrado muchas veces, pero es que obviamente, digamos, que acceden a las cosas, hay otros que no entienden, ni simplemente dicen, me mandaron a conocer, ¿no? No entiendo, pero hay que entender que obviamente, hay una Constitución, hay una ley... O sea, son felices, no les amparan los... Y ya había pasado más de la ley. Entonces, al respecto a eso, ¿usted no hace... Aparte que pide que todo lo que le preguntan es... ¿Qué sí? ¿Todo de hoy? 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 Mira, así como lo tiene nombre, gracias. No, es que yo puedo grabar, yo soy prededor. ¿Usted me va a impedir artículo 21, señor? ¿Qué sucede? No venga aquí a constreñir. ¿Qué sucede? El que atemorice amenace a un líder social. ¿Cómo así? ¿Qué tal el otro es que embujan? 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 Bueno, voy a denunciarlo, sencillo. ¿Por qué las gruas están también aquí? Si es de grosero, es de grosero, señor Barrios. Es de grosero acogerme la mano. ¿Quién? Sí, es que es grosero Tienen que hacer las cosas bien No, no se deje constreñir No se deje constreñir No sé por qué tiene dos grúas acá ¿Qué tal? Está equivocado Vea, señor Barrios, para que vea ¿Qué tal? Yo lo puedo grabar ya Ahí, listo 131 personas viendo ahí el envío Ahí sí, ahí sí, calmo Ahí sí ¿Qué? Porque es su intendente Entonces viene y hace lo que quiere ¿Sí? Obviamente esta cosa aquí de gases Y vea, medio ambiente Pues cómo le va a salir esto aquí No le va a salir bien Aquí el tema de gases y medio ambiente 150 personas viendo este operativo Y empujándolo, vea Y empujándolo Está equivocado con las verdurías La constitución de los servidores públicos Está equivocado Ese vehículo ¿Cómo está de llantas? Alguien me ayude con las plantas de este vehículo Sí Y esta moto no tiene que estar aquí, vea Esta moto no tiene que estar acá Su intendente de Barrios El coronel Barrios Esta moto es apta para estar acá, vea Vea No sé esta moto por qué está acá, vea No sé por qué esta moto está acá Qué pena Porque esto va para el coronel Barrios Y a mí no me empuje, ¿listo? Porque es que el veedor lo está desgrabando Del mal procedimiento que usted hace ¿Por qué la grúa todavía está aquí? ¿Sí ve? No hay información a las verdurías Una, bueno, discúlpeme Entonces es una señorita Él es grosero Debería aplicar todo lo que hacen los otros policías 171 personas están viendo el actuar De este uniformado Así ¿Señor? ¿Dónde está? Hay dos unidades aquí ¿Por qué tienen dos unidades En un puesto de control? Dos unidades Dos unidades en un puesto de control ¿Por qué? ¿Por qué? Dos unidades en un puesto de control Y su merced ¿Y su merced? ¿Por qué la grúa? Si yo tengo mi vehículo ¿Por qué? No, no, no Solo le estoy diciendo a su merced ¿Por qué la grúa? No, no, no Yo sé ¿Por qué la grúa? ¿Por qué la grúa está todavía allá? Ya le explicó allá al señor Pedro ¿Quién es que yo soy pededor? Yo soy pededor Yo soy pededor Claro, lo puedo hacer Listo, hágale Haga el procedimiento ¿Y las grúas? Es que ustedes no dicen por qué están las grúas ¿Y eso puede destapar? Claro Hágalo Hágalo que tenga que hacer No me amenace El que amenace intimida a un líder social No, si usted me va a intimidar Aquí estoy grabando No, es que ya me subo Claro, tranquilo Tranquilo Pero no me amenace El que amenace intimida a un líder social Un 88E Un 88E No, es que ellos vienen a Y no sé por qué Señor de la DITRA Hay dos unidades aquí parando Vea Ahí tiene las Ahí tiene las estas Pero no sé por qué Acá hay dos unidades No sé cuál es Cuál es la orden de que haya dos unidades Dos unidades Vea Parando Vamos a ver si van a parar Al parecer o presuntamente Por D12 Que al parecer Interrogan la gente Vamos a ver Si hacen bien las cosas ¿Sí? Hay dos unidades parando acá Cuando ustedes llegan a este operativo Artículo 33 A permanecer callado Ah bueno Todas tienen la La del mecanismo para grabar Si acá para las 200 personas Que estamos en el en vivo Esto es lo que está pasando aquí Vea Dos unidades Que no deberían estar en la misma jurisdicción ¿Sí? Y esto tenemos que acabarlo Y denunciar Ante el Secretaría y DITRA Hay dos unidades Vea Porque hay dos unidades acá parando Vea ¿Sí? Están con la Con la 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 Si señor Acá todo el mundo Pero usted es señor Carlos Le gustaría que lo interrogaran Creo que es el derecho a la privacidad Acá nadie está en contra De que ellos no Hagan orden de comparendos Por papeles Pero es que aquí vemos que hay dos Dos personas en un mismo lado Vea Dos unidades en un mismo lado En una misma jurisdicción Con la cual es No deberían hacer eso ¿Sí? Y aquí Aquí no debería Acá hay polvo Acá hay de todo No deberían parar eso Vea ¿Sí? Esta bolqueta Vea Y acá Cuando le hacen esta clase de cosas Por el polvo Por todo eso Pues le va a salir mal Vea Vamos a ver si Si le sale bien o no Si no hay orden de servicio No pueden afectar el derecho a la locomoción Esto Si no hay orden de servicio Este procedimiento es ilícito La prueba que se captora es ilícita Y el señor policía constriñendo El que amenaza e intimida a un líder social Artículo 188 ¿Sí? Usted dijo la prueba de gases Ya salió el CDA Ya las grúas Ya las grúas se fueron Ya las grúas se fueron Todos los manes tienen todo bien El artículo 122 No hay orden de servicio ¿No es cierto? No hay orden de servicio ¿No? Listo Si no hay orden de servicio No sé qué hacen acá No sé qué hacen acá Pues toca así Toca llamar al 123 Porque no quieren dar la orden de servicio Y sigue lo mismo con los líderes ¿Sí? Ah, listo Van a ver que el certificado que tiene Es del año 2022 Los certificados que actualmente tienen Hay dos unidades, ¿no? ¿Y en una de esas ocasiones? Sí Sí, sí tiene la cámara Bueno, aquí es preocupante Desgastando dos unidades Ella recibe una orden de arriba Pero ella está Quiere trabajar Y una Y una Exactamente corrupta Que afecta derechos constitucionales del pueblo Para hacer una prueba de gases El polvo Pues nada Ella tiene la libertad El polvo Está bajo Lo que dice Henry Bajo el árbol ¿Para qué hace prueba de gases? ¿Para qué si ya tengo una tecnología? Claro, es que toca hacerlo En un lugar adecuado, ¿no? Henry Sí, claro Y acá hay contaminación Y puede afectar las ondas Ella, ella, ella oye ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te digo? ¿Me puedes regalar una solución de una idea? Regálame esta, ¿por qué? Todos ellos hablan con prevención Porque son usted Sin ellos Con ojos ¿Sí? Ya te conocí Ya no se ponen mi charla ¿Qué tePo te regalara Una solución de una idea? ¿Ya estamos de lado? ¿Te la digo? Pues obviamente Te la puedo llevar Te estoy avalada por el lado Sí, sí, sí ¿És de lado? ¿Eres del abril & lo que se ha sacado? No, hoy estoy sola Porque te voy a avalada y la procedimiento se envía así. ¿Están haciendo el control de misiones con la sonda? ¿Están haciendo el control de misiones con la sonda? Tengo mi celda para otros, mi casimetro para servicios, mis filtros... ¿Cómo me lo pide la norma? ¿Está viendo que ellos tienen que ser transparentes por la ley y decir que el artículo de 122... ¿Listo? Toda la dismovilización. ¿Listo? ¿Cada cuánto le hace limpieza la sonda? ¿Haga un favor? ¿Colongan un comparenta a esa porción roja? Sí, claro. ¿Que no está en la obra de servicio? ¿Mira quiénes? ¿Listos compañeros? ¿Crees que se detenieron? Bueno, listo. ¿Vamos? ¿Que le haga... ¿Recojo? ¿Recojo? Ya van a retirar, ya van a retirar el puesto de control. ¡Reten! Puesto de fiscalización no existe acá. La gente que va pasando acá, ya dieron la orden de retirar el puesto de control. ¿Escucharon ahí? Aquí no tenemos orden de servicio, no nos dan orden de nada. Obviamente esto es público. Y ya van a retirar, ya van a retirar el... Ya van a retirar este puesto de control. El reten. Esto no... Esto no es de fiscalización ni de nada de eso, ¿sí? Es la palabra reten. No como la patrullera que ya vio un envío y decía que era puesto de... Eh... De... Fiscalización. No sé. En la ley 769. Búsqueme. Eh... Ley 769 del 2002. Eh... Artículo primero ahí dice reten. No sé si es en el primero o en el segundo. Y búsquelo usted. En ningún lado dice fiscalización, ¿no? No, ya, obvio. Es que... Haciendo esta emisión de gases, compañeritos... Aquí vemos todo contaminación, vea. Es contaminación. ¿Cómo le va a salir la prueba de gases? ¿Sí? Ya vieron la orden de levantar esto. Ustedes vieron que llegó la veeduría y ya las grúas se movieron. Ya las grúas se movieron. Espero que las... Las... Las cámaras de los agentes de tránsito en este momento, pues, estén grabando. La de la gente de tránsito 3... 3... 4... 39... Y la señorita, pues, que no le alcanzó a ver la placa, ¿sí? Estén grabando, porque ellos tienen que tener todo el tiempo la cámara prendida, ¿no? Entonces, vemos que aquí es literal. Ya... Entonces, para las 150 personas que estuvieron en el envío, gracias. Compartan, compañeros. Ya... Ya vamos a... Tienen que aprender del compañero subintendente Ávila. Un subintendente que... El man es imparcial, ni pa' aquí ni pa' allá. Toca... Resaltar al man, porque... La vez pasada estaba en un operativo. Señor vendedor, vea este... Señor va sin SOAT, sin tecnomecánica. Tenemos que ser imparciales. Y lo resalté delante del comandante Barrios. Pero... Sin embargo, si él hace mal las cosas... Pues, toca denunciarlo. ¿Sí? Pero aquí venimos a que hagan bien las cosas. ¿Sí? No, yo soy veeduría ciudadana de la nación. Entonces, no. Aquí no vienen a... Y después, Coronel Barrios... Ellos vienen a engreparlo a uno... Y hacer las cosas de las... De las cosas como no son. ¿Sí? Toca decir eso. Y vea esto. Vea esto. Esto, créanme que... Yo no dejaría que me hicieran una emisión. Vea esa contaminación que hay acá. Vea. Y pues, lo que dice Henry, ¿cierto Henry? Tiene que ser en un lugar... ¿En un lugar qué? ¿Usted es el que sabe de eso? No sé. Sí, la norma dice que sabe de eso. En un lugar que no se sabe nada. Eso. Es un espacio abierto. Pero es que hasta decidiendo esta... Está bien. Sí. ¿Por qué? Porque quisiera hacer un control ambiental como le explica la... Sí. Como le explica el ministerio. Y el ministerio le da autoridad a la Secretaría Distrital de Ambiente. Que es como a nivel distrital. Los que ven así del control. Hasta ahí está bien. ¿Qué pasa? Tú no puedes tener vehículos. No lo puedes hacer. No tiene autoridad para hacerlo. Tiene que ser apoyada... Podría para el mismo peso. Tienes que ser apoyada debiamente de los agentes de tránsito o de la policía de tránsito Y... Que es fruto de la reducción que sacó el IDEAM. Con... El acompañamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente. Dicen que un vehículo tiene que secuestrarse. De la reducción, dice que eso es mi... Eso es netamente... Para un tema estadístico. Por lo menos la reducción 762 del 20 de los... De hecho le da muchas atribuciones a los policías. De hecho, en la resolución se habla que ellos pueden sancionar, ya sin apoyo de los gobiernos, por lo menos en previsión de humo azul. Ya les da esas facultades y habla claramente, 762 del año 2022, que da los límites de misión permitidos. Desde el ministerio del trabajo... Desde el ministerio del ministerio, ¿qué son los límites? Es que los límites cambiaron para absolutamente todo. La manera de medir el diésel se cambió, ya no es opacidad, sino densidad de humo. Y todos esos límites se encuentran en esta resolución. Y en esta resolución le da facultades. Bueno, bacano porque hay cosas que uno omite. Claro, la idea no es hacernos choque, la idea es compartirnos información. ¿Sabes qué pasa? Que es que independientemente de que la resolución que se puede sancionar, una resolución no puede pasar por encima de una ley, y mucho menos por encima de la Constitución. Ellos como autoridad de tránsito, bien sea la policía o los agentes que son los azules, ellos lo único que pueden hacer es hacer una orden de comparendo para que, inclusive en el artículo 172 dice, para que vayan a un CDA, y lo que tú estás viendo acá, bajo los parámetros y bajo el tema sensorial, verifiquen si se puede pasar. Ahora, te hago una pregunta, ¿por qué aquí no pasa una puga de aceite? Que es una cosa que es poa, que no se hace así, que van a resumir en el comentario. Son cosas que realmente hemos descarado, y mira, acá en Colombia, todo es a padres de tortuga. Cada pano que hemos dado de tortuga, lo hacemos ganar. Yo hace como unos seis meses, a un compañero que yo le dije, ojo, porque yo no me quiero estar con ustedes, porque ustedes son los ingenieros, pero es que hay un trabajo de seguridad, y lo que ustedes están haciendo de que ellos pregariquen también. ¿Por qué? Porque ese carácter de una puga no puede pasar. Vamos a ver, sí. Ahí hay derramanientas, sí. ¿Cómo que corre el riesgo que se pude con la ciudad? Es posible que se... Ahí se ve la puga, ahí se ve la puga, inmediatamente, agachese y llegue en la puga de la puga. ¿Se lo ve? Agosto de nobles, ¿no? Esta placa tiene una puga de aceite. Listo. Listo. La presunta infracción viene que dice a un centro de diagnóstico para mirar. ¿Cuál es ese daño que hay, o la puga que hay? ¿Listo? Listo. Tiene puga de aceite. ¿Quién será el conductor de esta puga? Tiene puga de aceite. La resolución 1632 del 28 de noviembre del 2023. Y mi nombre es Luz Natalia Arquivio Norelli, identificada con cédula 133976. Sí, ingeniera ambiental. ¿Una orden de servicio? ¿Sí? ¿Se molesta el agente porque acaba de estar presentando con ella? ¿Cómo es la resolución 1632 del 28 de noviembre del 2023? Acá está toda la resolución donde salimos habilitados. Vamos a ir a la nubea que es el pasado. Donde salimos habilitados. ¿La moto es tuya? ¿Me gusta la moto? ¿Eso qué paro? ¿Todo lo que decir de? ¿Listo? Acá paren. Ahora si va a ver una campaña pedagónica. Simplemente me llego a los comparendos y soba. Vamos a mirar a ver. ¿Por qué paran este allí? Hasta el sitio, vea. ¿Y acá la venta allí trasladores de servicio? ¿Listo? Vamos a prevenir a ver. Ruta H C3 Vea Ahí ya Bueno, también pues Está verificando aquí Al encargado Bueno, ahorita Ahorita esa moto está botando aceite Señor Barrios, coronel Barrios Vea, usted sale de sus unidades Sus subalternos Moto botando aceite Ahorita vamos a ver Si arrancan Y si no se pondrá la respectiva denuncia Y ya, no se va a llegar a pelear Si no se denunciará Quienes eran las personas que llevan ahí en ese vehículo Listo Porque están poniendo Están ¿Cómo le diría? A donde digamos esa fuga de aceite Se caiga un motociclista Está poniendo su integridad ¿Sí? Seguro al parecer o presuntamente La moto particular al parecer puede ser de la chica De la ingeniera ¿Sí? Entonces pues Bueno, ya nos movemos de acá Vamos a ver qué pasa Bueno, ya vamos aquí La teoría está Es tomar más fuerza Primero está el pueblo Y luego está los servidores públicos La prueba de denuncia La soberanía del país Cae sobre Sobre los ciudadanos No, esa moto está botando aceite Y los servidores públicos luego ¿Visto? Entonces Apliquemos las leyes Apliquemos lo que dice la carta magna ¿Sí? Está botando Esta moto verde Está pasando aceite Para mí da un comparendo Y esa roja Y esa blanca Están mal estacionadas ¿Sí? Y sin orden de servicio Le vamos a exigir el artículo 76 Esta moto al parecer Al parecer Esta moto puede ser de la chica ¿Sí? Hagámosle también prueba Hagámosle prueba Hagámosle prueba Sin embargo no debería estar ahí ¿No? No, ya no puede estar ahí Ya no puede estar ahí Y los vehículos Estamos viendo acá Como actúa la policía La constitución es para Solo los ciudadanos Pero para ellos Se sienten blindados Es que señor Barrios Aquí algunos subalternos ¿Sí ve cómo atacan a las veedurías? Deberían dar ejemplo Como los otros Como los otros uniformados Señor veedor Vea a este muchacho acá Así Pero de una amenazan al líder social Amenazan al líder social El que intimide o amenace al líder social Un 88 ¿Sí? Y otra cosa Señora secretaria de movilidad Dos unidades en una misma jurisdicción No lo pueden tener ¿Sí? Lo más probable es que la moto Puede ser de la chica Sí, al parecer Porque no sabemos ¿Esa moto se han abandonado? No, esa moto ¿Esa moto se han abandonado? ¿Hay alguno de ustedes? No, no ¿Esa moto se han abandonado? Vamos abajo ¿Esa moto? ¿Listo? No, no, no ¿Qué razón es? ¿Las cámaras o no las tienen? ¿Las cámaras o no las tienen? ¿Las cámaras o no las tienen? Sí, sí, las tienen Sí, sí, las tienen Sí ¿Listo? Vea A las 150 Vea ¿Las cámaras o no las tienen? 092 09428 09428 09428 ¿Para qué se llama? ¿Las cámaras o no las tienen? Alguien se puede liquidar de inmediato Para sacar su vehículo Al pueblo No, no, no Pero uno demanda al Estado Deporado 8 O sea que respondan Pero todo al revés Las cosas Pero vamos a ver ¿Listo? Vamos a ver Vea Listo Vea Quiero que no privatiquen De uno Quiero que hagas una voz profesional ¡Viste a chorreando! ¡Fa al partido! ¡Fa al partido! ¡Ahí sí no! ¡Pero ve que ahí mira ahí! A ver si es el grafito. A ver si es el grafito. ¿Qué es grafito, muchachos? Eso no es aceite. ¿Que eso no es aceite? No, no es aceite, grafito. ¿Sigue como una barriga? ¿Sigue como pasa por encima del pueblo? Dicen que eso es grafito. Lo ponen a la barriga uno como si no fuera un payaso. ¡No somos payasos! Listo, lo leí para todos. Yo le hago el prevalidario. ¡No le ponen a la barriga uno de los que viene la constitución y la ley! Vamos a poner la denuncia del policía. ¿Sí es? ¿Sí es señor Barrios? Mira, ¿y sabe qué dicen ahora? Que eso es grafito. ¿Qué es grafito? Que es cuando la van allá los carros, que eso no es aceite, señor Barrios. Yo le hago para mí presunta corrupción. Corrupción. Y eso es lo que se dedicaba a las pedagogías. Porque ya estamos mamados de tanto abuso. Ah, listo. Listo. Hagamos lo famoso. ¿Listo? Porque eso no hay movilización. ¡No es chido! A ver, no estamos hablando por el lado. No hay que tener la bienvenida. Claro, si es lo que yo he encontrado, no hay que tener la bienvenida. Bueno, es que es grafito. Yo he encontrado muertos de la policía. Ah, no. Si, era eso. Ya las dudas, debe ser. Porque, pues, obviamente, o sea, que es un... Dice que es grafito. Sí, ese. ¿Sí ven? Pero no, eso no todo... No, amigo, coloque el compadero nada más. El compadero es una cita. Nada más. Coloque el compadero nada más. Coloque un compadero. No tiene que pagar nada. Tiene el aceite sin quemar. Muy bien. Eso. Muy bien. Muy bien. Y coloque el compadero nada más. Coloque el compadero. Pero es que qué tal un ciudadano, qué tal un ciudadano hiciera eso que me hacen a mí, usted me para y yo le digo que eso es grafito, dígame como ciudadano, dígame, pongamos noche en el zapato del ciudadano, si trae una mujer, no se puede funcionar, si cae, ahí cayó. Véalo, ahí cayó, vea, está cayendo, seamos imparciales, ni para aquí ni para allá, tenemos que hacer imparciales. Ah, bueno, ya saben decir, es grafito, es grafito y ya, suerte. Miremosle las luces, miremosle luces, miremosle todo. Esta moto está mal parqueada y necesito que la inmovilicen porque presuntamente está en abandono ahora. Artículo 127. Y una, su intendente, señor, esta moto de quién es, qué pena. Señor, su intendente, esta moto de quién es, porque está en el operativo, porque está en el operativo. Porque ella también está por orden de ejercicio. Ahí la puede estar, y se puede estar ahí. ¿Ven cómo se burlan del pueblo? Entonces, usted autoriza. Es para ellos. Vea, está diciendo. No, no, ahí ya, ahí ya quedó en envío. Ahí se fueron. ¿Qué autoriza? Ahí se fueron, ahí se fueron. Ahí autoriza, vea. Yo quiero que hagan compañeros, yo quiero que hagan compañeros. No, ¿sabe qué dijo el policía, compañeros? Que su intendente autoriza de que la moto esté ahí, ¿cómo ven? Ah, bueno. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Al parecer. Todos los días vamos a parar. Conflicto de intereses. Este tema se acabe. Estamos mamados de los retenes. Se inscribió al pueblo. Estamos mamados. Yo creo que yo no me he hecho. Vea, 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 vea. Eso se llama, al parecer, conflicto de intereses. Al parecer. A ver, aquí habría un favorecimiento con la ingeniera. Ya ahí ya averiguamos, ¿sí ve? La moto es de la ingeniera. Al parecer, un conflicto de intereses. Al parecer. ¿Sí? Porque ustedes vieron al subintendente que se le va a oficiar la denuncia. Dijo ahí. Que él dio la orden de que la moto estuviera ahí, vea. Ahí ya quedó en envío. Para las 100 personas quedó en envío. De que él autorizó de que la moto estuviera ahí. No lo dice el veedor. Lo dice el subintendente. Jason. Que la moto, como no es de un ciudadano, entonces que se puede dejar ahí la moto, vea. Ya van a retirar, vea. De acá están retirando todo, vea. Vea. Y esto no es puesto de fiscalización. Esto es reten. Retén. Eso que donde se inventaron que la palabra puesto de fiscalización, eso no lo dice en la norma. La ley 79 es muy clara. Sí, es que toca hacerle la prueba. Para que no se escobie, porque en la norma niña... De ahí ya. De ahí están recobiendo todo, ¿sí? Dos unidades. En una misma jurídica. ¿Qué es un carrito? ¿Listo? ¡Ojo! Yo les caro el pervericato. En mal parqueo. ¿Y el señor Jason? Digo, que él autorizaba que esa moto estuviera ahí. No, es que... No, para las 100 personas. ¿Esa moto está en estado de abandono? No, no, ya me dijeron que es de la ingeniera. Es de la ingeniera. Vaya. ¿Es de la ingeniera rebota? Es de la ingeniera, vea. ¿Me responde menos? Esta moto es autorizada por el subintendente Jason. Esta moto, vea. Es un carril escosivo y no pueden escargar. No, aparte están imprimiendo por esta anaranjada. No dan ejemplo, no dan ejemplo. Vean naranjada. La Secretaría de Transporte les autoriza unas horas para hacer los famosos retenes. Jason, Jason autorizó esta moto de placas, de placas. Ya le oficiamos. Gato, enano, Xiomara 04E. Ya, ya. Tenemos que denunciar porque por no denunciar es que pasa lo que pasa. ¿Listo? Sí, ahí está, ahí está. Ahí está el que autorizó. Autorizó. El que la amenazó la desfasada por el subintendente. Ahí está, vean. Que decía que la viva me capturaba. El señor acaba de hacer 1, 9, 7, 7, 8, 4. No, no, no. Me amenazó y... Me amenazó y... Ahí ya quedan en vivo. Vamos a escalar esto a la DITRA. Aquí está en el transporte, si dos autoridades... Y el señor, Jason, autorizó la moto de la ingeniera. De la ingeniera. Es fuera de... Le vamos a meter la denuncia y si no para la penal militar. De una. Artículo 6 de la misma ley 7, 7, 7, 9. Que porque la ingeniera puede parquear donde sea. Bueno. Sí, doctor León. Que él autoriza... El señor autoriza que él puede parquear donde quiera, vean. Acá, doctor León. Que están en envío. Quedó grabado. Quedó grabado que usted autorizaba. ¿Quién? No, es que no... No, no... Y es que... Y es que se va a proceder. Es que ahí se pueden dejar. Ustedes por qué... Y ustedes por qué se hacen aquí. Proceda. No, ¿y quién autorizó? Proceda. Por eso. No, claro. Proceda. Proceda. Y es que se... Pues si usted va a hacer lo que tenga que hacer. El que amenace. ¿Está amenazando? Proceda. No, está amenazando. Haga bien su trabajo, señor policía. Sea policía. Claro, usted autorizó. Usted autorizó. Usted autorizó. Proceda. Usted autorizó. Proceda. Claro. Vea. Vea, ¿sí ve? Es a poner represalias. Entonces haga bien la cosa. Esto que es C14, ¿no? Entonces porque están parados acá. Ah, ¿sí ve? Sí fue y procede. Entonces ahí sí. Como va a ir a la penal militar, ahí sí. En eso sí tiene voz, ¿no? ¿Sí? No, nada, que allá. Vea. ¿Dónde están las grúas? No, claro, no. Porque es que usted dio la orden. Usted dio la orden y quedó en envío. Admitir lo que le estamos pidiendo es pelear. Usted está omitiendo. Usted dio la orden, su intendente, Jason. Usted dio la orden. Y esa moto es de la ingeniera. Entonces yo también parqué donde yo quiera, entonces. Y su moto es chorre aceite, es grafito, ¿no? Es grafito. Es grafito, sí. Vea lo que salen ahora. Y ¿sabe qué ahora qué hacen? Se esconden para... Se esconden en las calles y dice, ante la comisión de la infracción. Acá no dicen, acá no, acá no dicen, en el artículo 135 dicen, se tendrá la marcha del vehículo y se pondrá orden de comparendo. Dicen, no vayan de cacería. Sí, es que hace las cosas como no son. Sí, es de la ingeniera la moto. Yo no puedo controlar todo el tema porque es un tema ciudadano. Obvio. Pero mira, me pasa algo y es que las personas... La moto es de ella. De la ciudadana. Porque es que no es lógico que me diga el intendente de que acá le coloquen comparendo, las de las cuatro de las cuatro de las siete. Por C-14. La moto de la policía es que... ¿Cuánto vale la situación? ¿Comparento o van a prevaricar? Si se encuentra, ya pues así se pone la situación, ¿cuánto vale? ¿Un millón? Si se encuentra la falta y el FEA... Sí, se va. Exacto. Porque ya los hemos hecho en Medellín. De 17, ¿no? De la infracción. Acá le estamos pidiendo que coloquen un comparendo. Es un comparendo... No, no, no. No, y acá al parecer hay conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. No, 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 compañero. Conflicto de intereses por esta moto. Ah, bueno. Al parecer. Vamos a grabar todo este procedimiento, Sal. Se va a ir en la moto. No, no. Se va a ir en la moto. La vamos a ver. Vea el casco allá, vea. ¿Sí? La gente entre 99 es superintendencia de transporte. Al parecer un conflicto de intereses. Al parecer. Grabemos por favor las placas. Grabemos todas las placas. No, ya están grabadas. No quiere colocar el comparendo por mal parqueo. Sí, porque hay una fuga de aceite. Una fuga de aceite. Pero en lo particular, ahí sí, comparendo y movilidad. Bueno, ahí va a arrancar, vea. Al parecer un conflicto de intereses por parte del subintendente que se lo voy a escalar al comandante de barrios. A ver si él va a decir lo mismo. Conflicto de intereses al parecer. Vea. La ingeniera, vea. Véala. Véala. ¿Sí ve? Conflicto de intereses. Conflictos, vea. Vea lo que hace. Vea lo que hace por echarnos agua, vea. Solo por hacer eso, vea. ¿Sí lo ve cómo es de ofensivo? Es ofensivo. No, y vea. Al parecer puede haber un conflicto de intereses, señorita. Y usted puede ser denunciada al parecer. Ojo con eso. Un conflicto de intereses porque el subintendente está autorizando. Conflictos. No. No, no. Acá hay conflicto de intereses al parecer. Acá hay conflicto de intereses. No, no. Este que es grafito. Es grafito. Es grafito. Es grafito, comandante Barrios. Grafito. Muy bien, agente. Felicitaciones. Ah, bueno. Menos más. Van con el abatible. Es cerrado, ¿no? Resolución 23.385. ¿Sí? Abatible, abatible. Abatible. Véalo, véalo. Con el abatible. Abatible. Abatible, véalo. Abatible. ¿Sí lo ve? Abatible. ¿Sí ve lo que hace? Va con el abatible, vea. Va con el abatible, vea. Va con el abatible. Va con el abatible, véalo. ¿Sí lo ve? Con el abatible. Bueno, compañeros. ¿Qué puede pasar acá? Al parecer hay un conflicto de intereses. Porque la ingeniera arranca con el abatible levantado. ¿Por qué no le hacen el comparendo? ¿Sí? Entonces, vimos aquí, Tato. Vimos aquí que hay un conflicto de intereses, al parecer. Ajá. Porque el subintendente, Jason, dijo que esa moto era de la ingeniera y que él la autorizó. Que él la autorizó. Que él la autorizó, sí. Bueno, ojalá. 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 Bueno. Aquí ya vimos, no hacen caso, comandante Barrios, vea. Con el abatible levantado. ¿Sí lo ve? Yo creería, muchachos, que van a dar la vuelta. Vamos. Ellos van a dar la vuelta. Toca estar pendiente. Porque ellos van a dar la vuelta. Vamos, vamos. Entonces, al parecer o presuntamente, para las 150 personas que estuvieron. ¿Sí ven? Un conflicto de intereses, al parecer. Conflicto de intereses. Entonces, la ingeniera sí puede detener la moto donde se le pegue la. ¿Sí? Entonces, aquí, aquí vamos a ver qué pasa. Y al parecer hay un conflicto de intereses. Entonces, esto es preocupante. De que las, de que las autoridades no, no cumplan. Vimos el policía que se fue con el abatible. Resolución 23.385. Del 2020, creo. Y, y tenían que hacerle una orden de comparendo. ¿Sí ven? Para que el, el, su intendente Ávila Vea. Que es que las vedurías. Cuando ustedes, cuando ustedes hagan bien su trabajo, pues ahí vamos a estar. Pero este señor, hace mal su trabajo. Y, pasa esta clase de cosas. ¿Listo? Entonces, compañeros. Aquí vimos un conflicto de intereses. Y esto será denunciado. Un subintendente encargado del operativo. El otro autorizó. De que la moto podía estar ahí. ¿Sí? Entonces, acá lo vamos, es a denunciar. Si se quiere ir a la penal militar, vamos a comenzar a oficiar. Todo acto administrativo. Por eso exigimos el cambio de fiscal urgentemente. Porque estamos con un fiscal que no está, no está, no nos está representando nada bueno. ¿Sí? Entonces, entonces, ellos van a seguir con su prevaricato. Haciendo lo que, lo que ellos quieran. Y que ahora las motos tienen graffiti. ¿Sí? Y amenazan a los líderes. Entonces, amenazan a los líderes porque, porque es la mejor opción de callarlos. Entonces, ya nos retiramos de aquí. Voy a pasar como pasan los peatones. Vean. Hasta aquí llegué. Para, para que después no digan que es que los veedores no dan ejemplo. ¿Sí? Como ha pasado con varios policías. Que se inventan falsos positivos administrativos. Para embalar al veedor. Vean. Aquí va a pasar como pasa a todo el mundo. ¿Sí? Vean. Aquí entonces voy a estar ahí. Entonces, les comento. Vean. Estoy pasando como pasa a todos los peatones. ¿Sí? Vean. Entonces, es preocupante. Y nada, compañeros. Tenemos que muchas, muchas personas vengan acá y nos apoyen. Ahí ustedes vieron. Quedó en vivo. Quedó grabado. Y nada, compañeros. Gracias por ser tan finos. Gracias, doctor León, por estar ahí. Desde donde está. Pero, pero nada, compañeros. Ustedes vieron que, que amenazan, intimidan a los líderes sociales, ¿no? Y ahí ya quedó, ahí ya quedó. Ahí ya quedó que están haciendo las cosas mal. ¿Sí? Entonces, gracias a las 150 personas que estuvieron en el envío. Compartamos este envío. Y ya, ya quitaron el retén. Ya, ya nos vamos a tener que apagar. Dios los bendiga. Excelente trabajo. Gracias, Francisco. Gracias a Osvaldo. Gracias a José. Gracias a Bien. Gracias al doctor León. Gracias. Sí, que le hagan pruebas, pero usted sabe que ellos siempre van a prevaricar. El que amenaza, intimidan al líder social. ¿Sí? Ahí ya, gracias a todas esas personas que estuvieron, ya el retén se fue. Le dieron una orden. Estaban haciendo las cosas. Inclusive ese, ese carril es exclusivo para Transmilenio. Para, ¿qué pena? Para el CIT. Estaban incurriendo en la falla C14. Que no se puede transitar por ahí porque ya están imponiendo comparendos. Y nada. Acá tenemos que, que hablar de los que hacen bien su trabajo. Si no hacen bien su trabajo, pues se denuncian. ¿Sí? Sencillo. Y, y ya el retén se retiró. Entonces. Entonces, nada compañeros. Seguimos. Las veedurías no nos van a callar. No nos van a intimidar. Y, y usted puede grabar cualquier procedimiento. Este señor no me puede pegar a mí. Y nada. Las mejores se cuidan. Gracias señores veedores. Listo. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por ser tan finos como dice el doctor. Gracias por ser tan finos. Gracias. 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 Gracias.